En la mañana de este miércoles se realizó una socialización de las obras que se iniciarán en cuanto a la construcción de nuevas aulas en establecimientos educativos en Tuluá. Juan Carlos Pará, director técnico del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, habló sobre la presentación de estos proyectos para el bien de los estudiantes del municipio Corazón. Bueno, hoy estamos adelantando un trabajo con la comunidad para hacerle la presentación de los anteproyectos de diseño de lo que van a ser unas construcciones para la ampliación de la infraestructura educativa existente para lograr implementar la jornada única en tres colegios del municipio. El funcionario especificó los detalles sobre el porqué se está trabajando en esta reestructuración de algunos colegios de Tuluá. Bueno, esto es un programa que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que es el establecimiento de la jornada única a nivel nacional. Con este programa que buscamos, que los estudiantes que hoy están estudiando cuatro horas o cinco horas amplíen su estancia en el colegio a siete horas dependiendo de los planes educativos. Pero hay un impedimento, ¿cuál es el impedimento? Que por la tarde vienen otros niños a usar la misma infraestructura educativa. Entonces, este programa propende por la ampliación de esos espacios de infraestructura para que puedan esos niños que están viniendo en la tarde juntarse a estudiar con los niños que están en la mañana y estar más tiempo en el colegio, mejorando así la calidad de la educación. El proyecto cuenta con la ampliación de varias estructuras en los colegios donde se pretende construir distintos y nuevos espacios para los estudiantes. Se está contemplando aulas, aulas para que ellos puedan asistir a clase. También se está contemplando la construcción de un comedor con su cocina para que ellos reciban sus alimentos. Uno de los pilares de la jornada única es que los niños puedan alimentarse en el colegio. Si usted va a estar ocho horas en el colegio, pues necesita alimentarse. Y otros espacios complementarios, algunos laboratorios, algunas bibliotecas, dependiendo de las necesidades particulares de cada colegio. Estos anteproyectos fueron presentados en la mañana de este miércoles en las instalaciones del Colegio Técnico Industrial de Tuluá, en presencia del Secretario de Educación, docentes y padres de familia de algunos estudiantes. Tenemos un acceso de allí a la otra serie, que es un acceso interno.